¡Wooow! Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un bono, lógicamente, montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! En este vídeo vengo a explicarte cómo obtener ya el último catalizador de Vex Calibur. De hecho, verás cómo se obtienen todos, porque voy a mostraros la localización de los 7 cofres, pero lo más impresionante es lo que te muestran al encontrar el último cofres. Realmente impresionante, no me lo esperaba para nada. En fin, el último perk, la última ventaja es reforma de comentarios, que hace que al bloquear el daño se recargue parcialmente el arma a partir de las reservas. No está mal, ¿vale? Personalmente este funciona perfecto, porque es que de un golpe te lo recarga todo, ¿vale? Así que bueno, este es un poco lo mismo solo que disparando, probablemente te recargue al completo de un solo disparo, algo así espero. Así que no estará nada mal. En cualquier caso, se desbloquea al nivel 7, y antes de farmear esos niveles es que tengo que mostraros lo que hay en el último cofre, es increíble. Igual ya lo habéis visto en la miniatura, ahora pasamos por ello. Pero, como os digo, para obtener los catalizadores tenéis que abrir 3 de los cofres que se encuentran en, aquí la tenemos, la misión de zona muerto europea, Avalon. ¿Vale? Hay 7 cofres en total, son 3 los que necesitáis, y también avanzar en las aventuras que os dan, ¿vale? En el CLME, que tan solo os piden, ahora no tengo ningún ejemplo, pero tan solo os piden matar Vex, bajas con la aguja, poco más, vale matar a Brachion, completar a Avalon otra vez, os piden completarlo varias veces. Así que ningún misterio, tan solo completadlo, y obteniendo estos cofres obtendréis los perks intrínsecos, y también, ya al completarlo en versión leyenda, tiene que ser en versión leyenda, os darán los catalizadores, los 3. Es así como se hace. ¿Vale? Así que ahora ya, sin más dilación, vamos a pasar por la localización de los cofres, y cuando lleguemos al último tendremos un par de palabritas. El primer cofre lo encontraréis nada más entrar, ¿vale? Tendréis que cruzar esta primera barrera, ¿vale? Sí, ahí estaba apurando un poco con Strand para llegar. Y bueno, esta es la entrada, todo el mundo la reconoce, tan solo tenéis que activar eso, para luego poder dar la vuelta a la esquina aquí, y activar la barrera, ¿vale? Veréis que hay una barrera que de otro modo aparece y desaparece, ¿vale? Esto lo que hace es bloquear la pared, por así decirlo, y poder mantener la barrera, ¿no? Y ahora podemos cruzar con la aguja activando el bloqueo, ¿vale? Si activáis el bloqueo podéis cruzar al otro lado, este es el primero de los cofres, ¿vale? El que os da el primer perk intrínseco, si no recuerdo mal. Luego, el siguiente está justo aquí debajo, ¿vale? Es decir, bajando por aquí activáis este primer switch que se encuentra aquí arriba, y luego hay otro interruptor justo, justo en el otro lado, ¿vale? Tenéis que subir, dar la vuelta por aquí arriba, y activar este de aquí, para poder liberar al Vex que veis ahí, y veréis que liberamos unos cuantos más con el resto de cofres, lo cual es algo curioso, ¿no? Junto con lo de Asher Mir, los datos, hay mucho lore, ¿vale? Y aunque no nos vayamos a centrar tanto en él, en este vídeo, ¿vale? Ya haré algún otro más dedicado, y dicho, ya hemos hecho algunos dedicados sobre, por ejemplo, los guardianes Vex y demás, lo del final sí que lo discutiremos en este vídeo, porque es que es impresionante. El tercer cofre se encuentra justo después del primer encuentro, ¿vale? Veis que hay esta explanada, ¿vale? Justo después del primer encuentro tenéis que cruzar por aquí, ¿vale? Y veréis que si activáis eso, podéis tomar esa entrada de referencia, si activáis el botón que acabo de pulsar aparece la columna del centro con unos símbolos, y para saber cuáles sois tenéis que subir ahí arriba, ahora veréis el camino, justo por ahí, ahí donde está Galaxy encontraréis los símbolos. Me faltaba munición, así que fui por ella, volví, y aquí los tenemos, es un cuadrado, un triángulo, y era un rombo, si no me equivoco, en fin, llamadlos como queráis, ¿vale? Yo, por ejemplo, le llamo 1 al rombo, 2 al cuadrado y 3 al triángulo. Una vez lleguéis, ya podréis activarlos, ¿vale? Ya habían activado los dos primeros, ahí estaba yo activando el último, y aquí ya tenemos el cofre. Esos veis de ahí abajo también los rescatamos, ¿vale? Ahora veréis que desaparecen, indicando básicamente que los hemos rescatado. El siguiente cofre está muy cerca, justo saliendo de este lugar, ¿vale? Que solemos ir mano izquierda, pues vais mano derecha, ¿vale? Giráis por aquí esta vez, y veréis que hay una barrera que podéis cruzar con la aguja, y al otro lado hay un orbe, ¿vale? Una bola que podéis llevar al interruptor que hay un poco más adelante, ahora veréis el camino, no hay pérdida, ¿vale? Ahora ya, misterio resuelto. Si os preguntabais para qué servía el interruptor ese que hay un poco más adelante, pues ahí lo tenéis. Esto es para el cofre número 4, ¿vale? Y por cierto, recomiendo que pilléis los cofres, no solo por los catalizadores, sino por los prismas, materiales que os dan las recompensas, porque sí, cada uno de estos cofres os da un prisma. La primera vez que los abres no estoy seguro, por ejemplo, esta es la primera vez que abrí este, y ahora no sé si me daba un prisma, vamos a comprobarlo un segundo. Oh, sí, dan prisma. Creo que todos dan prisma una vez por semana, y son 7 prismas que puedes pillar en esta misión por semana, ¿vale? Con un personaje, con el resto creo que también puedes hacerlo, lo cual serían 21. Así que sí, es un buen farm de prismas. Sí, aprovecha. Más adelante, cruzando este área en la que tenemos estas pequeñas trampas, podéis girar a mano derecha para activar esto, ¿vale? Y luego regresaros para salvar a más Vex. Ahí estamos, cruzando, con paciencia. Ahora, porque antes no es que tuviera mucho, me maté un par de veces ahí por ir con las prisas, y de hecho, visteis que como que me atasqué, estuviera nada de morir ahí otra vez. En fin, tenéis que cruzar esa barrera que veis, ¿vale? Con el sobreescudo. No hace falta que tengáis munición, por cierto, podéis cruzarlo tal cual. Lo que sí necesita es munición para destruir el triángulo, que yo sepa, no sé si a golpes puede funcionar en este caso. En cualquier caso, ahí la tenéis, ¿vale? Matriz de distribución. Esto viene a ser la tercera mejora intrínseca de la aguja, ¿vale? Y luego nos queda el sexto y el séptimo cofre. El sexto está justo al lado, ¿vale? Llegando, como veis, le pego un par de tiros a ese triángulo. ¿Vale? Ya me lo he cargado. Está justo ahí el primero. Luego tenemos el segundo triángulo, aquí. Bueno, voy a mostraros el primero. Ahí estaba el primero. Ahí tenemos el segundo. Y el tercero aparece aquí al lado, justo ahí arriba. Al destruir los tres, aparece el cofre, que está justo ahí arriba. Y creo, este me parece que también era uno de los que os daba ventaja. Ahora no estoy seguro de si este era el que os daba la ventaja intrínseca. Recuerdo que hubo un buggy. De hecho, no sé si las tenemos todas. Todas deberíamos, ¿vale? Porque ya son todos los secretos, como visteis en los triunfos. Y más adelante, después del jefe final, es cuando encontramos el séptimo. Pero no habráis el cofre final después del jefe. Esperaos para desbloquear el secreto. Entonces, acabamos de matar a Brachion, ¿vale? Y en cada una de estas esquinas podréis encontrar un triángulo que podéis destruir con la aguja. Así que bajáis con cuidado por aquí. Como os digo, en cada una de las esquinas hay uno de estos triángulos que destruir. El suelo, esto es seguro. Flipé, la verdad, en plan... Ah, vale, puedo caminar por aquí. Entonces, destruís este. Y bueno, voy a mostraros la guía completa. No sé si ya habréis avanzado para ver directamente el final. O por la miniatura ya os hacéis una idea. Pero, wow, el final no me lo esperaba para nada. Me esperaba que apareciese un cofre al lado del cofre final ese de Brachion. Y poco más. Pero la verdad es realmente sorprendente. Y probablemente algo que mucha gente pasa desapercibido. Porque hay gente a la que directamente no le interesa el catalizador de Vex Calibur. No está haciendo esto de los cofres, ¿sabes? O no lo sabe, ¿sabes? Así que creo que vais a flipar. No sé si tanto como yo flipé al principio. Porque es que, de nuevo, me esperaba un cofre y ya está. Pero vosotros habréis visto la miniatura. Y supongo que sabéis que aquí hay algo más de chicha. En fin, ya vamos hacia el último triángulo que hay que destruir. Vale, se encuentra justo aquí. Lo mismo. Cruzáis y destruís. Asegurados de tener munición especial, por cierto. Llegados a este punto. Vale, digo yo que se podrán destruir a golpes. En caso de que no tengáis munición, probad. Vale, pero también guardad munición por si acaso. Vale, no vayas. Y en cualquier caso, si os faltase munición, creo que podríais bajar a las plantas inferiores a buscar. Si hubiese caído algo ahí. Y ahora sí, os voy a dejar flipar. Voy a dejaros escuchar esto. ¿Qué es esto? Las investigaciones de Hachermir confirmaron la existencia de este objeto fantástico. Mientras las pirámides examinaban a los Vex, los Vex observaban a las pirámides y Hachermir los estudiaba ambos. Pero lo paracausal no puede predecirse. ¿Acaso Hachermir llevó a cabo estas simulaciones manualmente? Sería imposible que una inteligencia mortal creara esto. Por eso Hachermir se fusionó con los Vex. Este estudio exigía que lo sacrificara todo. No debemos olvidar lo que se nos ha mostrado. Sí, ha sido realmente impresionante. No me voy a alargar a explicar todo esto, a profundizar más en el lore en cuanto a esto, porque como os digo, pronto haré un vídeo algo más detallado en cuanto a este tema, otra serie de temas de Avalon. Si queréis saber más del lore de esta misión y de Hachermir, hace poco hice un vídeo llamado Guardianes Vex, en el que tratamos varios temas de esta misión de Avalon y, cómo no, el tema de los Guardianes Vex. Si os interesa, queréis más lore, pues os recomiendo echarle un vistazo a ese vídeo y pronto pasamos al detalle por esto. Por ahora, decidme qué os ha parecido. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber. Besa ver. Adiós. 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 Adiós.